Gran cantidad de equipos se han reportado para tomar parte en la edición 2018 del torneo nacional de fútbol 7 infantil que se realizará en esta ciudad a partir del 25 del presente, dijo el titular de la asociación estatal de este deporte y sus modalidades, Flavio Mario Sánchez Álvarez. Se agrupan conforme a las diferentes categorías y ramas y son sembrados en grupos que permiten la calificación del primer lugar de cada grupo para ir conformando ahora sí la ronda de finales. De buen nivel se espera el certamen en cuestión en el que estará más de 100 equipos provenientes de diferentes puntos del país en un evento que seguramente contará con un arbitraje de primer nivel, parte fundamental del torneo. Bueno, el arbitraje lo determina la identidad de los protagonistas, la comisión que encabeza don Jorge Vázquez, vienen árbitros de todo el país para tratar de garantizar ahora sí la imparcialidad al 100. El certamen se desarrollará en intensas jornadas en las canchas más importantes de esta ciudad, es el caso de la Universidad Veracruzana en la Unidad Deportiva Universitaria, así como la del Valle Coatepec y Rafael Lucio. Para RTV Más Deportes, Carlos Serrano Bazán.